De tu banda, nuestra banda, la poderosa Juventud San Juan. Por lo tanto, pedimos a ustedes, maestros, compañeros del arte, instituciones musicales, en la voz de tres, dos, uno, adelante. ¡Feliz! ¡Así o sea! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Con la bendición de sus queridos jueves! ¡Feliz! ¡Con la bendición de sus queridos jueves, hermanos! ¡Rober, Miguel, Toño, Kevin! ¡Feliz! ¡Once aniversario, por amor y cariño! ¡Ajá! ¡Epa! ¡Venga los aplausos y esas fanfórreas! ¡A ver! ¡Eso! ¡Viene las respuestas! ¡Ah! ¡Viene las respuestas! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ ¡Quichín! ¡Eso! Por favor, por favor, recompensa el que encuentras. ¡Ya está! ¡Ya lo vi! 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 Yo me he caído, ellos ustedes, a la gente, ellos buscan, pero no saben venir. ¡Venga a tu retrato! Me pongo muy triste cuando tú me fuiste, no te despediste, me quedó cariño hasta el día de hoy, no supe de ti. Pero tú, retrato, me pongo muy triste cuando tú me fuiste, no te despediste, me quedó cariño hasta el día de hoy, no supe de ti. Como dice, hombre caído todo me llama, hombre caído con tus pasos, hombre caído todo me llama. Vemos a tenerlo, casados vamos bailando, casados vamos bailando. Seguimos, seguimos, saltamos, saltamos, saltamos arriba, saltamos arriba. ¡Añadado! ¡Como lo crees! ¡Saludos, saludos muchachos! ¡Sigue teniendo, sigue teniendo! ¿Dónde están esas chiquitas? ¡Aquírenme la botella de aviso! ¡Sigue teniendo, עלは! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Maldita de aviso! ¡Gracias! ¡Vamos, hermano! ¡Ykie u INTERPOL! ¡Tú zumba, tú zumba, Sergio, Sergio! ¡Cun subdivision! ¡Sigue teniendo, ¡ interpreta, Respecto! ¡Gracias! 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 No me voy a contar con Ay, ay, ay Ya me voy a contar con Ya me voy a contar con Ay, ay Ay, ay Vamos, vamos arriba ¿Todo es casado? ¿Todo es casado? ¿Todo es casado? Ay, me acompaña Programa No me voy a contar con No me voy a contar con No me voy a contar con No te voy a contar con No te voy a contar con Pelo no aSPEAK ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!